Le pido a Dios que ya superemos esto. Hemos tenido que buscar, buscar por dentro, hasta encontrarte a ti mismo. Creo que después de esto vamos a ser mejores. Juntos lo vamos a lograr, un país mejor. Sandra Abinader, la diputada de la familia. Este programa llega a ustedes gracias a... Cámara Fai en las redes, señores. Manuel Sánchez, el papá de la broma. Me puse a buscar artista que está en el gusto del pueblo, en el gusto de los fans, artista con linda voz. Cayó en el este de Cámara Fai la piel morena, Marcel, esa artista que está rompiendo con una canción nueva que dice... Ya ustedes sabrán cuál es. Señores, fue sorprendida en el comando de campaña de la diputada del pueblo, Sandra Abinader. Así que disfruta la broma de Marcel Piel Morena, Ave María. Disculpa si te interrumpo. Sí, vamos a dar a quedar un segundo. ¿Ah, que tú hablas con ella? Sí, es con Marcel. Ah, ella es la que le dicen Piel Morena, ¿eh? Ella es la que le dicen Piel Morena, ¿eh? Ah, no, 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 no. Déjame tirarme una foto con ella. Mira, mira, está como engranojado. No, tranquilo, tranquilo, y por qué está engranojado. Espérate, el lío es que... Estamos aquí, tú sabes cómo. Para que el video de la... Ven, ven acá. Ven, aquí va a Chile, en el swing. Ahí, ahí. Bien. Bien. Eso, eso se arreglice. Sí, sí. Para la ayudita o a Chile, ¿tú sabes? Sí, sí, está bien. Marcia, pero yo te he visto a ti por la casa de Hipólito. ¿Cómo es? Yo te he visto a ti por la casa de Hipólito. Claro que sí. Hipólito es mi amigo. Mi amigo personal. De hace mucho tiempo. No, porque yo le he visto a ella por la universidad, por ahí, ¿tú sabes? Hace mucho tiempo. ¿Y quién es amigo de Hipólito en este país? Eso sí. Porque yo vine a pedir una ayuda a Bachil. Porque yo tenía un carro financiado, ¿tú sabes? Y por la cuarentena, porque yo lo que he trabajado es el payaso y cosas. ¿Tú sabes? Entonces, para ver si me ayudaban. Porque yo necesito esa carro porque me lo he quitado la financiera, ¿tú sabes? Eh, tú, pero no, pero Bachil, pero dame el menú, dame... No, no, nosotros no bregamos con eso. Ahora, tú necesitas alguna asistencia social y... Pero que tú me dijiste, tú me dijiste que tú me ibas a ayudar. Ni tú tienes nada, Marcel, que me ayude. ¿Eh? Ni tú tienes nada que me ayude. Ni por cartera algo. Ni tú tienes nada que me ayude. Ni por cartera algo. No, pero a Chil, pero ahí... Yo cogí miles de carros para venir para acá. Está vieja. Te suelen pasar algo. No problema. Pero dame agua ahí. No, pues ya no lo ha pasado. Yo lo que noto, yo lo noto a él como sofocado. Pero ¿y cuál es la vaina de él? No, 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 no. Porque él está como sofocado, como sofocado. porque es lo que es un fresco, porque yo estoy hablando con ustedes dos, porque yo estoy hablando con ustedes dos, oíste, yo estoy hablando con ustedes, yo digo, él viene y dice, ¿qué es lo que pasa? él trabaja con nosotros, pero mira como yo estoy, pero tranquilo amor, pero tú tienes que estar tranquilo, pero que es lo que está, él es que está de bravo, dice, ¿qué es lo que él quiere? yo lo que viene a buscar una ayuda, yo lo que viene a buscar, yo lo que viene a buscar, porque él trabaja conmigo, ya, pero tú tienes que hacer esa sangre tuya para alta, no, porque yo me pongo nervioso, mira como estoy engranojado, ¿tú me entiendes? y él viene y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? te espero entonces, Marcel, Marcel, tú te ibas ahí, ¿eh? tú te ibas ahí, no, mami, bendiciones, déjame yo ver como nosotros... es que ya tú estabas montando la guagua, pues eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo de los artistas, porque ustedes... yo como que tú te vas ahí, tú no me vas a ayudar con nada... no, estate tranquilo... yo como que tú te vas ahí, tú no me vas a ayudar con nada... no, estate tranquilo... porque eso es lo que yo digo de ustedes, los artistas, porque... eso es como que son arrogantes ellos, ¿eh? por eso es que tú no te has pegado todavía, porque mira, ya tú te ibas ahí sin dame nada... es así la vida... ya tú te ibas ahí sin... tú sabes que quien manda eres tú... no, no, yo no mando, no... pero ya tú te ibas ahí, ahí gachadita, si él no te baja de la guagua, ya tú... tú te vas sin dame nada... tienes razón, mi hijo, no te preocupes... tranquilo... eh... ah, tú mira, eh... eh... oño loco, pero como, como siempre, tú eres loco, eh... eh... ah, tú mira, eh... oño loco, pero como, como siempre, tú eres loco, eh... ¿dónde estás? ¿cómo que siempre es eso? eh... pero también... pero tú te estás volviendo loco, para... eh... pero yo gasté más de ahí, yo gasté más de ahí... sí... pero yo gasté más de ahí viniendo para acá... pero que él no trabaja aquí... no, pero eso es... es igual que tú que vives... sí, pero que eso es una ofensa también... pero que qué es... está bien... está bien... un chandero de la garganta... está bien... está bien... tranquilo... todo pasa bien... ya... ah, bueno... parcela, entonces, mi amor... bendiciones que no nos puede pegarse en estos tiempos... ah, bueno... parcela, entonces, mi amor... bendiciones que no nos puede pegarse en estos tiempos... está bien... está bien... dile aquí a la cámara... que es una broma para cámara fácil... ¿qué? no, pero esto es lo último... no, pero Bachera... lo que tú te prestas... no, pero Bachera... lo que tú te prestas... no, pero Bachera... lo que tú te prestas... pero Dios mío... mira... 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 dile adiós a la cámara ahí... fuerte... señores, para mi gente de Camarapay... a la verdad que caí real... efectivamente... estoy aquí... en el comando de Sandra Binader... la diputada de la familia... y de verdad que... estoy sorprendida... porque... he caído... muchas gracias... y que siga cámara fácil... porque lo hacen muy bien los muchachos... Marcel Piel Morena... el tema del verano oficial... estamos en calor... si sientes que te derrite el calor... que baja por tu cuerpo el sudor... es que llegó la hora... es que llegó el día... que te pongas... es que hace mucho calor en República Dominicana... muchas bendiciones para ustedes... en mean... or... or zap... or... es decir... o no... me mato... es decir... muy... por el sensor... malばqués... yo chico...